Hola que tal amigos de Goles de Recuerdo, bienvenidos a una edición más que tal campeones, como vamos? Estamos en la semana de trabajo, su Universitario Deportes sigue en este camino para poder encontrar el mejor equipo ya de cara no solamente al torneo de apertura en este partido complicado que tenemos la próxima semana contra Vallejo en Trujillo, sino también pensando ya en el debut copero, la Copa Libertadores-Universitario Deportes se enfrentará y debutará de local frente a nada más y nada menos que el campeón de la Copa Sudamericana 2023 LDU de Quito, un equipo de mucho cuidado que sabe jugar bastante bien y bueno va a ser sin duda una prueba de fuego para el equipo que maneja gustos, ya vamos a estar analizando también un poco esta proyección del fixture y con cuantos puntos nos podría alcanzar para poder sumar estos encuentros y ver de pronto si nos alcanza para una Copa Sudamericana o de pronto octavos de final, obviamente esto es un poco, va a depender de los resultados que se puedan presentar y cómo juguemos nosotros, pero de nada está de más hacer una pequeña proyección al respecto Bueno, como mencioné, un poco la agenda de la semana, el equipo sigue trabajando, de hecho ayer también vieron un bonito gesto con el equipo de Futsal Down, este equipo de jugadores de Universitario Deportes con síndrome de Down con una inclusión que siempre es importante poder transmitirla, ¿no? que todos somos iguales, un gran mensaje por parte del club, así que felicitaciones por eso también Hablando sobre la Copa Libertadores, también mencionar que se ha puesto a la venta ya, está disponible para los abonados esta venta de los packs de la Copa Libertadores, puedes ir a las tribunas populares, a Oriente, a Occidente así que nada, es una buena oportunidad, los precios están, me parece, bastante accesibles por los rivales que estamos enfrentando también y porque vamos a acompañar al equipo para que pueda sumar de a tres sobre todo local, ¿no? los partidos que en teoría son los que tenemos que salir a ganar, sacarlos adelante pero ya estaremos revisando también cómo es que se darán los partidos de acuerdo al fixture y hablando del fixture, ya lo tenemos acá confirmado a ver, tenemos primero el debut contra la Liga Universitaria de Equito este equipo que viene de ser campeón de la Copa Sudamericana 20-23 creo que, a ver, por más que sea complicado, difícil con este palmarés y por la superioridad también hay que decirlo del fútbol ecuatoriano frente al peruano creo que la U, a ver, con todo el apoyo de la hinchada es un partido más que inteligente y sobre todo porque tenemos varias bajas, ¿no? no va a estar puntualmente Calcaterra Valera, que es el habitual titular, al igual que Di Benedetto vamos a ver cómo es que el técnico encuentra la variante más adecuada yo entendería que para ese partido, y seguramente ya lo analizaremos en la previa va a arrancar con Sarabia en la parte de los centrales siempre manteniendo la línea de tres y arriba iría Dorregaray junto con Oreja Flores vamos a ver si le da oportunidad al Dunce eso definitivamente va a depender de también cómo le vayan a selección esos amistosos que vamos a tener ahora arrancando esta noche vamos a ver si de pronto encuentra un nivel importante pero creo que de momento sería, esas son las variantes Sarabia y Dorregaray se meterían al Unce y en un partido que, independientemente del objetivo que tengamos tenemos que salir a ganarlo estamos en locales, tenemos el apoyo de un lleno monumental así que creo que los tres puntos tendrían que quedarse en casa después enfrentamos al Junior el martes 9 de abril partido complicado en esta ciudad de Barranquilla de hecho, al equipo de Universitario siempre le ha costado jugar en Colombia en general de todos los equipos peruanos no hay ningún equipo peruano que haya podido ganar en esas tierras y creo que sería importante tener esa oportunidad para poder realizarlo sin embargo, creo que un empate estaría bastante bien el Junior es un equipo que también está preparando muchas cosas por su aniversario si bien el Centenario al igual que la U pero bueno, más allá de eso creo que es un equipo que sabe jugar bastante bien y se hace fuerte el local y creo que sacar un empate sería bastante positivo vamos con ese partido entonces el siguiente sería visitar a Botafogo sin duda el rival más complicado junto con la liga de este grupo D que nos ha tocado en esta Copa Libertadores aquí la verdad, empatar sería espectacular acá la U tiene que salir a sumar buscar sumar son los dos partidos más difíciles y siempre el fixture es así no empezar con un equipo bravo de local y después se tocan dos salidas en donde por lo general no sales bien parado pero nada, lo que no se puede negociar obviamente es la entrega, la garra que van a dejar todos los jugadores así que creo que en este caso si sumamos el empate sería más que un premio sería un partido muy complicado contra Botafogo en la fecha 4 recibimos a Junior y acá sí definitivamente la U tiene que salir a ganar tiene que salir por los 3 puntos es en teoría el rival más accesible de los 3 que estamos enfrentando y esto con todo respeto al Junior porque seguramente ellos están pensando lo mismo de cara a sus partidos de local así que la U tiene esta obligación también de salir a ganar y creo que si se consigue este resultado tendríamos grandes chances después recibir a Botafogo partido también súper difícil creo que junto con la Liga uno de los más complicados sin embargo la U ya tendría este rodaje internacional y va a depender mucho de su momento en la tabla si es que nos conviene de punto el empate el triunfo obviamente que sí pero va a depender también de cómo es que llegue el equipo de Botafogo un equipo que venía bastante entonadito parecía que se metía de frente y campeonaba el brasileiro al final se cayó un poco y terminó siendo quinto pero igual ha llegado a esta Copa y es un rival de mucho cuidado sin embargo creo que si se consigue sumar de local contra Botafogo sería importante de cara a la última fecha que nos toca visitar a la Liga de Quito allá en Ecuador un partido súper complicado donde también el empate sería de pronto hasta beneficioso creo que con eso podríamos asegurar un tercer puesto en la Copa Sudamericana obviamente también hay que ver cómo es que se desarrolla el grupo y cómo juegan entre ellos así que es un poco el feature que nos ha tocado en esta Copa Libertadores complicado igual pero creo que tenemos bastante equipo para poder hacer las cosas como lo esperamos y ahora vamos a hablar un poco sobre la selección peruana que esta noche juega su amistoso contra Nicaragua un rival que en teoría es bastante accesible de hecho si vemos las casas apuestas lo dan de esa forma pero un poco lo que tenemos que fijarnos nosotros es en relación a los convocados la U tiene 6 convocados de los cuales me parece van a entrar en rodaje definitivamente por lo menos 1 o 5 a ver definitivamente va a estar Corzo va a estar Oreja Flores y después va a tener oportunidad el Injo Polo para poder ingresar Valera e incluso el Tunche creo que ellos van a tener esa gran chance de poder sumarse en este partido y obviamente tener el Roce que busca Fossati un debut que va a ser en la cancha de Matute que se vuelve a habilitar después de varios meses así que nada esperemos que Perú pueda también más que sumarle a 3 tener este equipo que se vaya encontrando de la mano de Fossati que nos regaló la Estrella 27 y obviamente desearle el mayor de los éxitos en el caso de Romero creo que y dependiendo obviamente de lo que considere el técnico no sé si le va a dar tantos minutos porque el arco no rota tanto entonces vamos a ver de todas maneras como es que se presenta esta situación de cara al partido de esta noche donde Perú está enfrentando a Nicaragua desde las 8 y media y hablando un poco sobre el tema de la selección peruana y este amistoso quería darle la bienvenida a un nuevo pizador del canal que son los amigos de micasino.com te registras con el código Recuerdo24 vas a poder duplicar tu primer depósito al 100% sea en casino o en apuestas deportivas así que ya sabes vamos a aprovechar y vamos a hacer una apuesta ya que la selección peruana juega esta noche ahí vemos la cuota está en 1.16 es una buena cuota creo por el rival y sobre todo porque estamos jugando en condición de local vamos a apostarle 100 soles acá está excelente así que ya sabes apuesta realizada acá estamos entonces ya está micasino.com ya sabes puedes registrarte con el código Recuerdo24 y con eso vas a poder duplicar tu primer depósito al 100% y nada si te gustó el contenido suscríbete al canal dale me gusta y compártelo con más cremas para seguir creciendo y dale a toda la vida vamos universitario deportes chau 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 chau